Por primera vez, el Halloween, por primera vez, el Halloween más divertido de QTP Este lunes, si, este lunes primero de noviembre, en San José de Jalpa Las calaveras más espectaculares, del Halloween de las viudas de QTP San Jue Si, asiste al Halloween, del super show de las viudas de QTP Este lunes primero de noviembre, en San José de Jalpa Con mucha música para bailar y disfrutar Directamente desde la Ciudad de México, Jorge Frausto, el Oso Venga el sabor La participación de Jorge Vázquez, y Tabala Como me gusta ese ritmo, el Imperio Disco Mezclando como en los viejos tiempos, Daniel Lee Y el número uno de Ciudad, Sonido Power Magic Ven y disfruta de las mejores calaveras Y por supuesto, las calaveras más divertidas de QTP Con todo el humor del super show de las viudas Entrada general, 70 pesitos Lunes primero de noviembre, en San José de Jalpa Y por si esto fuera poco, asiste con tu disfraba Y participe en la gran caravana que arranca El Panteón de QTP A las 5 de la tarde, traete tu vehículo disfrazado Carro, moto, bicicleta, tricito, burro, o lo que quieras Pero participe en el gran concurso Y gana el gran premio de los 5 mil pesos Inscríbete para el concurso Nos vemos este lunes primero de noviembre En el primer Halloween de las viudas de QTP En San José de Jalpa Con Jorge Frausto, el Oso, Jorge Vázquez, y Tabala Sonido Du, Daniel Lee Y Power Mighty Evita agglomeraciones Llega temprano Assiste Y diviértete Ha 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 ¡Gracias!